¿Qué tal? Busca trabajo. ¿Qué tal? Nos va a ayudar muchísimo. Así que les muestro a la nueva colaboradora y nueva presentadora de día a día. Alesia, por favor, adelante. ¿Cómo estás, Alesia? Como ven, tenemos que hacer unos pequeños ajustes. Nos ha tomado un poco de sorpresa este cambio. Pero, Alesia, ¿de qué va a tratar tu sección hoy día? Juegos para niños menores de 6 o de 6 años. Y hoy día voy a explicar sobre el juego ratones a la carrera. Es muy divertido. Alesia, disculpen. Este programa el que habla soy yo. Entonces, nos vamos con Alesia. Gracias. En este juego cada jugador comenzará con 4 ratones quienes se ocuparán de recolectar la mayor cantidad de quesos posible. Cada queso está dividido por una tajada. Hay quesos de 1, 2, 3 y 4 tajadas como pueden ver en cada esquina donde están las madrigueras donde se esconden los preciados quesos que te darán muchos puntos para poder ganar el juego. ¿Cómo se avanza en el juego? Se tira el dado y cae cualquier número y el jugador que lo tiró avanza ese mismo número. Pero si tiras el dado y te cae en gato, solamente avanzarás uno y el gato también. Si nosotros estamos en esta casilla y el gato está en esta y sale gato, entonces el gato me come a mí o nos come a nosotros que estamos en esa casilla. Y si avanza acá se come a estos dos, entonces tienes que tratar de que el gato no te coma, pero al mismo tiempo tratar de meterte a las madrigueras lo antes posible si el gato está muy cerca. Pero cuando te metes a una de las madrigueras ya no puedes salir. Cuando el gato llega a este punto, desde ese punto, cuando saques la casilla de gato, entonces el gato ya no se va a mover de uno en uno, sino que de dos en dos. Y va a comer todos los ratones que estén a su paso. El gato va a ir avanzando hasta que llegue a este punto. Cuando ya avanzó más o menos casi toda la vuelta y llega a este punto, si aún quedan ratones en la madriguera, se los come a todos. El juego acaba cuando todos los ratones han sido o comidos por el gato o están escondidos en las madrigueras. Gana el juego el que tiene más puntos y los puntos, como ya dije antes, salen de las tajadas de queso. Hay de una, de dos, de tres, de cuatro y de seis. Lo que más me gusta de este juego es que algunas veces puedes tener mala suerte y siempre te va a tocar gato. Pero el gato lo que pasa es que tú sientes que aunque te toque pocas veces, igual avanza más rápido porque solo uno y tú tienes muchos ratones y tienes que tratar de que todos avancen, pero solo puedes mover uno por vez. Me gusta más cuando el gato se come a los ratones de los otros jugadores porque ya sientes que estás ganando porque se los está comiendo a todos y a ti no. T2, 1 y llegamos a la sección de noticias. Alberto, tenemos noticias para el próximo año. ¿Qué esperas el próximo año? ¿Cuáles son? ¿Qué piensas? Cuando piensas en 2020, ¿qué piensas? No sé, espero que la nueva década nos reciba bien, ¿no? Ya es un cambio de década, eso es importante. Muy bien chicos, les vamos a contar lo que se viene para el otro año, lo que podemos contarles de lo que se viene para el otro año. Primero, Rami Cup está de aniversario y como somos los distribuidores de Rami Cup en el Perú, vamos a hacer un torneo en el verano. No tenemos fecha, pero creo que ya estamos preparando todo para un torneo de Rami Cup. Vamos a tratar de que sea medianamente grande y ver qué tal nos va. Aprovechando eso, la próxima vez que vean Rami Cup aquí en la tienda, ya no va, bueno, la próxima vez, si viene muy pronto, van a encontrar todavía, pero ya el siguiente cargamento va a venir con un logo de mar lúdico. Así que Rami Cup en el Perú ya con el logo de mar lúdico. ¿Qué más viene Alberto? Entre el 15 y el 16 de enero. Ah, llega Llama, ¿no? Por fin tenemos Llama, ese es 15, sí, 15 y 16 de enero llega Llama de Nicia. Llama que ha sido nominado al Spiel des Jahres este año, no ganó un juego de cartas pequeñito, muy rápido y de hacer puntos. Así que todo el mundo está hablando maravillas del Llama. Llega también y llega con el sello de... Ah, de mar lúdico. Perdón, que no entiendo tu letra. No te preocupes. Entre el 8 y el 9, novedades de Asmodén. Nos llegan, a ver, vuelve obviamente viajes por la Tierra Media que todo el mundo está esperando, pero nos está llegando Asmodén, nos está llegando cosas de maldito. El Wingspan. O el Wingspan, reposición. Atentos, amigos de la tienda. Mar Lúdico tendrá Wingspan, cofre. Viene también la expansión de Teotihuacán. Viene el Tapestry que todo el mundo está hablando. Hay gente que lo está alabando muchísimo. Es un juego de civilizaciones con los edificios bonitos del mismo autor. Ah, no lo he visto todavía. Sí, sí, sí. No lo he visto. Luego, entre el 13 y el 14, ¿qué nos llega? Nuestros amigos de Debir nos mandan cargamento. Llega, bueno, reposiciones. El Catán ya se terminó. Por cierto, cuando estén viendo esto, ya se acabó el Catán. Ayer devolvieron uno, que alguien ya lo tenía, y se lo volvieron a llevar otra persona. Y para toda esa gente que nos estaba preguntando, Laberinto Mágico y Escalera Encantada vuelve por fin. Importantísimo, que mucha gente vino a buscarlo por Navidad y no teníamos triste. Pero ya estamos de vuelta con esos dos juegos. Y importante, desde el 16 y el 18, desde Estados Unidos nos llegan también cosas de Debir y vuelven las fundas. Fundas. Se han acabado, quimera. Gracias. Volverán los deckholders, que son estas cajas para guardar. Vienen un poquito de miniaturas. Y para los fanáticos, te hablo a ti, que eres un fanático, llegan los juegos de Vita a la Cerda. Vuelve Vita a la Cerda con todo, todo lo que tenía, con sus cajotas. Cajotas gigantes. Nos pregunta el público detrás de cámaras, ¿qué llega? No tenemos idea. Pero viene Vita a la Cerda, aprovecha. No creo que venga el On Mars, ¿no? No creo. El On Mars no creo, pero me imagino que vendrá el Escape Plan, ¿no? Que fue... Puede estar viniendo. Puede estar viniendo el Escape Plan. Juego de... Juego de Haste, ¿no? De estos bandidos que roban... Casa de papel, básicamente. Básicamente. Y eso es lo que tenemos para el próximo año en el inmediato. Obviamente llegarán más cosas. Está por llegar, vamos a ver, una nueva línea de rompecabezas que les quiero contar de qué se trata, pero me han prohibido hasta que la cosa esté en el barco ya navegando hacia Perú, pero está muy, muy cerca. ¿Qué más? ¿Qué más quieres decir, Alberto, para cerrar la sección de Ahí Viene? Ahí Viene. En realidad, no mucho, pero yo creo que ya está todo cantado. Igual estoy emocionado por el año que viene y... bueno, lo del despido era broma, ¿no? Por supuesto, Alberto. Alberto tiene un año lleno de sorpresas. ¿No? Gracias. 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 Gracias.